¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 El verde y el rojo, el tiempo bandera, la sabía así, la plana. El verde y el rojo, el tiempo bandera, la sabía así, la plana. El verde y el rojo, el tiempo bandera, la sabía así, la plana. El verde y el rojo, el tiempo bandera, la sabía así, la plana. El verde y el rojo, el tiempo bandera, la sabía así, la plana.